Egunon sobre el euro Por lo que parece, últimamente, todo el mundo se ha convertido en un experto en economía Una de las facetas parece ser de la teología Porque, aunque se habla de ciencia económica Hay, sobre todo últimamente, muchos profetas con túnica o sin ella Que pronostican incluso el apocalipsis financiero Claro, en época de crisis se compite por la mayor frase, el titular más llamativo Para mantener la ya exigua cuota de venta de las ediciones en papel Nuestro reto, de los que podemos conocer un poco de dónde viene esto, es doble Primero desafiando a Leonardo da Vinci cuando señalaba Que aquel que sabe lo que quiere decir no encuentra razones para elevar su voz Y segundo, explicar, cada cual desde su punto de vista En base a un realismo y pragmatismo hoy no muy común ¿Cuál es la razón en la existencia, al menos en parte del actual escenario en que realmente el euro no está en crisis? Pero sí estorba a los que les gusta jugar con las cosas económicas A finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX Se produjo en general una época de apego de las monedas del mundo Más o menos todas las existentes Primero al marco libra oro Y después de la segunda mundial al dólar oro Durante el periodo de entreguerras y debido a la falta de liquidez y sobre todo de confianza Y bajo el liderazgo de Alemania se estableció un sistema de intercambio o trueque Acentuada tras la conquista de nuevos países por parte del Tercer Reich La doctrina era la sectorialización un poco en base a la libre interpretación Que decía que Portugal se dedicaría más al paño e Inglaterra a la producción industrial Por la denominada ventaja competitiva Y desde Berlín creían que industria debería haber en Alemania Y el resto de Europa ser proveedores de materias primas o de productos sin procesar Dicho sistema fue objetivo de guerra Como lo demuestra la propuesta de Henry Morgenthal Secretario del Tesoro de los Estados Unidos De regularizar Alemania separando Baviera y anexionándosela a Austria En los acuerdos de Bretton Woods de 1944 Se adoptó ese marco dólar oro El marco ideado basado en la convertibilidad absoluta del dinero en oro Y en la no fluctuabilidad de las monedas entre sí Se complementaba con restricciones a la circulación de capitales por el mundo En esa reunión se fundó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial El primero iba a ser un fondo de desarrollo Y el segundo un banco de última instancia para los países del mundo Curiosamente en los años siguientes se invirtió la función de cada cual Europa, con el británico John Maynard Keynes a la cabeza Salió derrotado en su propuesta económica Y es de esta derrota de la que sale el acuerdo de dar a Europa el director del FMI En principio la institución menor Y a Estados Unidos el director del Banco Mundial Los siguientes 30 años, los llamados 30 gloriosos Fueron un momento de expansión económica Pero hubo un problema que acabó estallando El dólar La máquina de fabricar billetes se basaba en la fortaleza de la ecuación oro dólar Pero llegó el momento en el que no había oro suficiente en el mundo Para tanto dólar como había circulando por el orbe Sobre todo como consecuencia de la guerra de Vietnam En 1969, Charles de Gaulle le dio la puntilla cuando pidió la repatriación de los capitales franceses En oro, no en dólares Y en 1970, Nixon rompió definitivamente el sistema Aún hubo de esperar a la reunión de Jamaica del FMI de 1974 Para la ruptura formal del sistema creado 30 años antes A partir de ese momento, las monedas fluctuarían libremente y sin control Casualidad o no, hasta esos años era imposible la evasión de capitales de no ser de forma física A un catedrático de la universidad madrileño le pillaron con una maleta con dinero en barajas El proceso de desregularización de la circulación en el mercado capitales Ha hecho posible que no sea necesario el traslado de dinero físico Y contribuye a cosas como las que pasaron después Cuando George Soros jugó con la libra inglesa primero en 1992 Y con la libra italiana poco después Con la primera, el Reino Unido se vio obligado a salirse de la primera banda del sistema monetario europeo La segunda estaba destinada a abortar el euro cuando aún estaba en la mesa de diseño Los europeos tomaron conciencia, nada más producirse el acuerdo de Jamaica Que eso suponía un riesgo tremendo el tener un mundo completamente libre en sus fluctuaciones Por eso, para 1979, crearon el sistema monetario europeo Un marco en el que sería más difícil actuar contra cada moneda y jugar con ellas Desde entonces ya existía el eco Una cesta de monedas con participación de las monedas de la Europa libre Entonces existentes en el marco de la Comunidad Europea Y un poco como respuesta al marco de crisis mundial generado en el aumento de la noche a la mañana del precio del petróleo De resultas en parte de la guerra de 1973 entre Israel y los países árabes de su entorno Y que Israel estuvo a punto de perder Para la llegada de Jacques Delors ya estaba perfilada la Unión Económica y Monetaria La UEM Solo el derrumbe del Imperio Soviético retrasó la puesta en marcha de la fase práctica del proyecto de moneda común Una moneda común no es simplemente para poder comprar el pan o la cerveza en Estrasburgo y Wolfsburg sin cambiar de moneda Como si estuviéramos en Bilbao Implica una unidad defensiva también para proteger un espacio interior y cara al exterior En las relaciones económicas y financieras y protege, en teoría, de los especuladores ¿Qué falló entonces con la libra y la lira? El factor humano Los dirigentes del sistema monetario europeo no salieron al rescate ni de la libra ni de la lira En este caso tarde y mal en el de la lira Aunque suficiente para mantener dentro a la lira La banda interior, la primera banda del SME Era la prevista para el acceso a la moneda única La segunda tuvo que precisamente ser fundada para acoger al Reino Unido Tras el descalabro provocado por este ataque especulativo Como dato, el entonces presidente del Banco Central francés era Jean-Claude Trichet Y el presidente del Banco Central italiano era Mario Mario Draghi Y el que más obstáculos puso a través de la prensa, como no, fue el presidente del BUBA Del Bundesbank, el banco central alemán Entre unos y otros, y sobre todo en el juego interno político de Francia, Italia y Alemania Pusieron en riesgo el futuro monetario de Europa Lo curioso es que Italia y Francia apostaron por el euro A semejanza de cómo apostaran por la comunidad europea de defensa en 1952 para sujetar a Alemania Una Alemania reunificada poco tiempo antes La curiosidad es que el correr del tiempo ha convertido al euro en un instrumento favorecedor del poder nuclear alemán Y como todo poder, conlleva una tremenda responsabilidad El complejo, marco, dibujado, quiere ser un esbozo de las realidades No siempre sencillas ni dicotómicas Y que, dejando de lado que el euro virtual entra en vigor en Madrid en 1999 Y que el físico lo hace en el año 2002 Es decir, más de una década sin monedas de estos estados miembros que accedieron a fundar el euro Es una realidad que el euro ha venido para quedarse Porque no hay otra alternativa viable Y porque no les interesa a los que quieren jugar con las monedas La prueba más evidente de que el euro no está en crisis Es que el tipo de cambio euro-dólar podrá fluctuar Pero teniendo en cuenta todo lo ocurrido en Grecia, Irlanda, Portugal, Italia, España Y los que puedan venir Hungría tiene una prima de riesgo de 700 puntos Igual que la India, por cierto Implica la fortaleza de la moneda común A la que hay que debilitar por parte de los que les sobra Claro, de aquellos que ven esta moneda como alternativa viable a un dólar o a un yen Una de las causas citadas para la intervención de Panamá Fue la fuerte presencia del yen en América Central en aquellas fechas O a un yuan por estrenar La OPEP se planteó seriamente cambiar la moneda de referencia del dólar al euro La guerra de 2003 lo impidió Otros elementos a considerar son los países que utilizan el euro sin acuerdo Porque uno se puede salir del euro Claro que se puede salir del euro Pero con métodos extralegales creados ad hoc Tal es así que salvo el output de Dinamarca Sobre el que se iba a hacer un referéndum La anterior legislatura para ir hacia el euro Y el Reino Unido que con el tándem Blair-Brown coqueteó todos los países Sobre todo desde 2003 hacia el presente Y los que accedan en el futuro Tienen como una de las obligaciones adquiridas el sumarse en su debido tiempo al euro Existen las mismas posibilidades de que alguien salga del euro a que se implante el AMERO en América del Norte Bosnia usó el marco alemán primero Y luego el euro como moneda propia Kosovo igual Montenegro si tiene moneda propia No la usa Usa el euro Por cierto Ecuador no tiene moneda propia En el año 2000 se produjo la dolarización Quizá por eso en el marco del ALBA-TCP Están creando el Sucre O la moneda común de los países del Consejo de Cooperación del Golfo Al final este esfuerzo no es algo exclusivo europeo Aunque el modelo europeo es el que más lejos ha llegado Y el que más seriamente puede construir un marco alternativo De referencia a un mundo unipolar en el marco monetario Pero tiene fallos Y de esos fallos, de esas debilidades y del factor humano Es de donde se obtienen las posibilidades de ataque al proyecto Porque a día de hoy no existen muchas competencias cedidas al marco europeo La gran mayoría Siguen siendo competencias compartidas entre los países miembros En el marco de los consejos sectoriales europeos Y en el BCE también Y eso debe cambiar por el bien de Europa Por el bien del euro Por el bien de todos Para finalizar He dejado un poco más de historia Hasta 1832 Navarra expidió su propia moneda Y solo desde 1869 Se produce la unión monetaria en el estado español bajo la peseta Y no es hasta 1876 Cuando se produce la unidad económica y de mercado Y en 1999 desaparece la peseta No es mucho tiempo Apenas 130 años El euro es la primera vez Al menos en mucho tiempo Que vascos de ambos lados de la muga Impuesta Como todo lo anteriormente citado Tenemos una moneda común Y que implica muchas otras cosas Añadiendo el coste del no euro Tanto sectorial como global Y la posibilidad de uso Aún sin acuerdo ni el permiso del emisor Creo que desde Euskadi Podemos estar un poco más confiados Sobre el futuro de la propia Euskadi Que queremos que sea Que podamos construir Que podamos hacer posible Porque lo último que debemos hacer Es dar crédito a los agoreros Con intereses Que hacen pronósticos Porque quieren que se cumplan Porque ganarán Si eso sucede Algo a tener en cuenta Fijando los principios ideológicos Y éticos propios También en relación con el marco europeo E internacional El partido continúa Veamos donde se dirige la bola Juan Carlos Pérez Álvarez 18 de junio del año 2012 Y sin más Esquerri Casco Agurrobat Betigelbea